Pelea Vélez a la mitad de la cancha, recupera bien la pelota, el Tito Cantero descarga ahora para la subida de Mauro Sarte, se viene Mauro, avanza Mauro, sigue Mauro, se llevó uno, dos en el camino, la pide por el otro sector Prato, la avanza otra vez Mauro, está sobre o Prato, sigue Mauro con la pelota, el pase de Prato buscándolo al Tito Cantero, rebate el alto del 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 cantero. ¡Gooooool! ¡Gooooool! La bala a Mauro Zarate después de un remate desde fuera del área de Tito Cantelo dio un rebote el arquero Torrico y Mauro la levantó para marcar el primer gol del partido en 30 minutos del primer tiempo Mauro Zarate, goleador del campeonato, pone el 1 para Vélez 0 para San Lorenzo un jugador normal, un cualunque, un 9 tradicional ante ese rebote le pegaba de puntín para que le rompa la cara la pelota del arquero y entre ¿Qué hizo Mauro Zarate tras recoger el rebote que dio Torrico? con el empeine la tocó por arriba y se metió con pelote y todo dentro del arco era San Lorenzo más, había una leve mejoría de Vélez la aprovechó con este remate de media distancia el rebote de Torrico y la gran definición de Mauro Zarate que no paró de besarse en la camiseta pero puntualmente el escudo de Vélez cuando hizo su primer gol en Vélez en este segundo ciclo y anotó el tanto hizo lo mismo, se besó el escudo, ahora también se viene San Lorenzo del centro, ante el centro de Pato, topo Sosa, gol gol de San Lorenzo, Matos el centro solo apareció Matos por izquierda la puso contra un palo, Sosa voló cuan largo es creo que llegó a tocar la pelota pero fue demasiado perfecto el cabezazo de Matos no duró nada la ventaja de Vélez empatan en 31 minutos San Lorenzo y Vélez 1 a 1 y así como te lo contábamos ¿no? Vélez podía llegar, tenía espacio esta jugada que te contó Álvaro Golazo de Mauro con una clase espectacular se vino San Lorenzo buscando el empate ¿sí? como te estábamos diciendo San Lorenzo tiraba un centro y todos miran miraron todos, cabezazo de ese gran goleador ¿no? del fútbol argentino que es Mauro Matos nada pudo hacer Sosa que apenas la tocó con su mano izquierda y San Lorenzo que encuentra un empate en un torneo que no ligamos, la verdad, nada, ni una avanza Vélez ahora, quiere jugar con la pelota Romero tocando para Tito Cantero Cantero que va jugando otra vez para Cubero Cubero que juega para Cantero se viene Vélez ahora va Cantero del centro, no Cantero aparece el número de Vélez ¡Gol! ¡Mauro! ¡Gol! 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 Y a la Copa Libertadores de América Mauro Zárate En 9 minutos del segundo tiempo Por los parabéns Nada para San Lorenzo Dos aciertos El de Cantero por el exquisito pase Mauro por la terrible definición Pero Mauro le marca el pase Mauro pica, tiene una diagonal Pega el grito, Cantero se la pone al pie Y a la carrera, como venía de zurda Mauro la pone contra el palo derecho de Torrico Excelente definición de Mauro Zárate Para decir, soy cada vez más goleador del campeonato Si había alguna duda ¿Quiere que de una cosa? Lo voy a extrañar a Mauro Yo muero con Mauro en cancha Loco y todo como es, dejámelo siempre Se viene San Lorenzo ahora por el sector izquierdo Y en la salida del fondo Parabélez le va a pegar a la pelota del arquero uruguayo Sebastián Sosa toma Carrera Pelotas a largo de Sosa La pelota va hacia la mitad de la cancha Quedó corta y se viene ahora otra vez a Ruti Gosa Ruti Gosa que quiere jugar Con el futbolista Correa Gira Correa, Gana Correa Buen pase ahora para la subida de Catalán Avanza Catalán con la pelota a los pies Sigue Catalán Viene Emiliano Pampa virlándole la pelota Y se recupera ahora el futbolista Cantero Y arranca Prato cruzando la mitad de la cancha Pica, Mauro Sárate la pelota, va para Mauro Se va a meter, Mauro en el área, es penal Es penal, es penal Y lo cobró, sí señor Lo cobró Pues yo me quedé Es penal, señores Cobra Maglio Y lo cobra porque no le queda otra Porque si no, se hubiese hecho el distraído En 24 minutos amonestado el hombre de San Lorenzo Es penal para Vélez Amonestado Gentiletti en San Lorenzo Es el número 6 de San Lorenzo Este Álvaro El que le cometió la falta En la mitad de cancha A Agustín Alione Que ya tenía que haber sido amonestado en esa jugada Y con esta Se iba expulsado Sí, penal para Vélez Penalazo, ¿no? Por eso lo cobró Maglio Bien heredísima infracción Bien Prato Acá nudo Tomó la pausa Mauro picó Y el pase fue para él Se sacó la marca Gentiletti de encima Y la grosera infracción sobre Mauro Ahí penal para Vélez De frente a la pelota está Lucas Prato Agastapado, el arquíloto rico Va Prato Llega ¡Gol! 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 Lucas Prato Lucas Prato la picó Torrico se tiró Y Vélez Convierte el tercer gol del partido Lucas Prato De penal Marca el tercer gol Para Vélez En el bajo Flores En 25 minutos De segundo tiempo Prato pone El 3 para Vélez 1 para San Lorenzo Y lo podría haber pateado Mauro Pero ya es el goleador del campeonato Y para el gordo bueno Para Prato Generoso Con todos Asistidor Metedor Guapo 10 4 3 2 8 Lo que le pidan El gordo aparece La picó En este penal Para marcar el tercer Tanto para el fortista Pelotazo largo En la mitad de la cancha Se viene otra vez San Lorenzo Atacando por ese sector Con Villalba Gira Villalba Toca el balón Ahora El centro es de Correa ¡Cabezazo! Gol De San Lorenzo Matos Le ganó Cuero creo En el salto Voló Al arquero Sosa No pudo evitar El descuento Otra vez de Matos En casi 30 minutos De segundo tiempo San Lorenzo 2 Vélez 3 Tremendo Goleador Matos Tremendo ¿No? Una pelota Que cae En el centro Del área Ahí casi En el punto De penal Matos Que se eleva Que le gana Al jugador De Fortinero Y la pone Ahí al ladito Del palo Donde no llega A ningún arquero Tremendo Golazo De Mauro Matos Para poner Un 3 a 2 A favor del Fortín